Y nuevamente nos vamos, como agarraditos de la mano El juego comienza, agarraditos de la mano Con un nuevo baile, este es el juego de la A El juego comienza, agarraditos de la mano Con un nuevo baile, este es el juego de la A La pluma de mi tía, siempre interviene en este juego Y el vegetorio de mi tío, nunca interviene pero ya La pluma de mi tía, siempre interviene en este juego Y el vegetorio de mi tío, nunca interviene pero ya Si tú intervienes en él, también te divertirás Y con tu pareja más lo gustarás, y nunca te aburrirás El juego comienza, agarraditos de la mano Con un nuevo baile, este es el juego de la A El juego comienza, agarraditos de la mano Con un nuevo baile, este es el juego de la A La pluma de mi tía, siempre interviene en este juego Y el vegetorio de mi tío, nunca interviene pero ya La pluma de mi tía, siempre interviene en este juego Y el vegetorio de mi tío, nunca interviene pero ya Si tú intervienes en él, también te divertirás Y con tu pareja más lo gustarás, y nunca te aburrirás Ya la 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 la... Música